Yo no sé si es prohibido, si no tiene perdón Si me lleva al abismo, solo sé que es amor Yo no sé si este amor es pecado, que tiene castigo Si es tentar a las leyes honradas del hombre y de Dios Solo sé que me aturde la vida como un torbellino Que me arrastra, me arrastra tus brazos en ciega pasión Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino Es más fuerte que todo el respeto y el temor de Dios Aunque sea pecado te quiero, te quiero lo mismo Y aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino Es más fuerte que todo el respeto y el temor de Dios Aunque sea pecado te quiero, te quiero lo mismo Y aunque todo me niegue el derecho, me aferro a este amor Me aferro a este amor Amén Amén